Sí que tienen los taxistas otras... se han puesto las pilas, por ejemplo, está N-Taxi, que es otra aplicación más que, por ejemplo, te permite compartir un taxi. Eso es interesante, es decir, es que tienen problemas, porque ellos, por ejemplo, no pueden fijar el precio, como hacen en Uber, porque está prohibido, ellos no lo pueden fijar. Ahí tiene que ver esa regulación que tienen los taxistas y que no tienen los otros. Lo que no puede ocurrir es que la Comisión Nacional de la Competencia, de Mercados de la Competencia, diga, no podemos prohibir la realidad. Por supuesto que pueden regular la realidad, y deben, es un trabajo. El gobierno ahorra 1.700 millones a costa de empobrecer a los pensionistas. ¿Pero por qué? Pues bien, la principal razón es la desvinculación de las pensiones con el IPC. Con la nueva reforma, las pensiones no se actualizan con la evolución de los precios, sino que se ven condicionadas a la cotización de la seguridad social. Pero claro, las nuevas políticas de empleo y los sueldos bajos hacen que esta hucha recaude menos de lo previsto. Y eso hace que las pensiones lleven cuatro años sin subir más del 0,25%, mínimo establecido por la ley. Gracias a este sistema, el gobierno evita desembolsar casi 2.000 millones de euros anuales, pero deja a los pensionistas con menos poder adquisitivo. La realidad es que, efectivamente, las empresas han, desde el 2008 hasta ahora, han seguido aumentando beneficios, beneficios, beneficios. Es decir, que crisis para algunos sí, para otros no. Para las pensiones parece ser que crisis. Es decir, todos los pensionistas han tenido una crisis. ¿Cómo? Lo que ha dicho Andrés. Se ha roto esa norma básica que lo que importaba para las pensiones era el poder adquisitivo. Es decir, lo que tú tenías en tu pensión era el poder adquisitivo o no. Ahora es otro número, es un número de euros que es más bajo cada vez. Es decir, cada vez tienen los pensionistas menor poder adquisitivo. Esa es la realidad. Eso lo ha hecho Zapatero, lo ha hecho Rajoy, yo no voy a personalizar. Me da exactamente igual. El hecho es que la realidad es esa. A través de esa modificación, la ley de pensiones, en este momento tienen menor poder adquisitivo los pensionistas. Está claro que hay que echar atrás esa cuestión. Hay que volver a vincularlos al IPC. ¿Impuesto finalista, Yagoba? No creo que tendría que estar dedicado. Los presupuestos tienen que ser, me refiero a que los impuestos deben ser, entrar en los generales. Debería salir efectivamente o una parte o todas las pensiones efectivamente de los presupuestos generales. A mí el pacto de Toledo me parece que no tiene un buen futuro. ¿No cotizaciones? No, claro que las cotizaciones tienen que ser la base, pero tiene que haber un apoyo a través de presupuestos generales. Esa es mi opinión. El dinero público de los presupuestos es una parte para las pensiones. Efectivamente, tenemos que atacar el fraude de una forma directa, tenemos que generar una progresividad fiscal, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que cambiar de modelo productivo. Eso es una necesidad, porque también hay empírica en todo ello, no es una cuestión política, es una cuestión de necesidad. Necesitamos cambiar de modelo porque no nos da. Por lo tanto, todas esas cuestiones son claras, pero ahora lo que estamos viendo es, vista esta situación, lo que estamos viendo es que el sector financiero está haciendo una ofensiva, ya no para vendernos las EPSV, no, para ver si acaban consiguiendo que sean obligatorias, para que en la nómina se nos retraiga una parte para un plan privado. ¿Por qué? Que nos obliguen a ese ahorro, porque no deja de ser un plan de ahorro. En los convenios importantes, y se consigue eso que está haciendo la función pública, se consigue eso que está haciendo. Lo sé, por lo tanto, eso es algo con lo que tenemos que luchar, porque lo que estamos hablando es de realmente... Un sistema mixto, un sistema de compatibilización. Por supuesto que no, yo apuesto por un sistema totalmente público, también por cuestión de confianza. Yo confío en el colectivo. Ahora sí, que nos va... Hombre, sí, que se baje la tasa de sustitución va a llevar a que nos bajen las pensiones, realmente, a 40%, realmente, ese no es el acuerdo que tenemos social, que tenemos entre nosotros. Por lo tanto, ver ese futuro es ver efectivamente un futuro negro. Claro, así, claro, que podemos intentar vender EPSV, pero es que no es el futuro que tenemos acordado, no es lo que dice el pacto de Toledo. Y aunque podamos pensar en romper un pacto de Toledo, que sea mejor, especialmente cuando lo que estamos viendo es que se está emperando. Pero no solamente una cosa, las EPSVs es que se crearon para una cosa, para que ganen ellos. ¿Quiénes son ellos? La banca. Una de las cuestiones es que la banca podía ser pública, pero no lo es. No lo es. Esa es una realidad. Y las EPSVs... La banca siempre gana. Es decir, esto realmente te están obligando para el ahorro. ¿Por qué te quieren obligar? O te están llevando hacia el ahorro. ¿Por qué te quieren llevar hacia el ahorro? Porque quieren tener ese ahorro para utilizarlo y tener beneficios. Es decir, son entidades privadas que lo que intentan es buscar su beneficio. Las EPSVs van juntando mucho dinero. ¿Para qué sirve ese dinero? ¿Para qué puede servir? Para hacer un tipo de inversión. Y eso es importante. Si tuviéramos una banca pública que nos llevara a ello, sería genial. Esa sería la vía. El presidente legítimo, por la legitimidad en una supuesta democracia, la dan los votos. Y a quien votaron en su día fue al señor... Bueno, los parlamentarios fue al señor Puigdemont. Eso es una realidad. Sí, pero... Es una realidad. Lo que ha ocurrido es que se ha judicializado la política. Me gustaría continuar. Sí, sí, pero yo lo siento mucho. Una realidad. Pero cuando tú aceptas unas elecciones, aceptas que te han disuelto el parlamento. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. Porque yo digo... Yo no considero que esto sea una democracia plena. ¡Señores! Y acepto las elecciones. Y no acepto que esto sea una democracia plena. Es una realidad. Yo acepto que a la elección quiero votar, quiero que se presente la gente. Como tú dices. Yo acepto que llueva, que haga sol, que haga calor y que haga frío al mismo tiempo. Tú tienes tu opinión, Javier, yo la mía y funcionar en pasar a ella. Acabas de tener tres al mismo tiempo. Pero una realidad es que, efectivamente, creo que incluso puede ocurrir que el Junts per Cataluña, esa lista, llegue a superar a ARC. Incluso es decir, que llegue a ganar las elecciones, por ideas e ideales, me parece preocupante en varios sentidos. Pero es que es una realidad. Realmente están haciendo una campaña muy correcta, muy interesante. Y parte de la campaña se la está haciendo el Estado. Con cuestiones tan ridículas como tener que retirar una euroorden. Y lo contrapongo a lo que hemos visto antes, deteniendo a un empresario en Cataluña. Es decir, aquí cada vez son más los que están siendo implicados en esta judicialización de la política. Pero vemos como a quienes están en Bruselas le retiran la euroorden. Es muy difícil mantener un discurso lógico ante lo que están haciendo, que es judicializar política. Por eso también están tirando... No tienen ninguna propuesta. Por eso también están tirando... Es muy difícil tener un discurso lógico porque no proponen nada. ...como una malversación de fondos que resulta... Yo os voy a proponer algo. Pues tendrán otras circunstancias. Sí, pero lo he explicado perfectamente. Se han presentado a unas elecciones que ellos consideran ilegítimas. Se presentan y las consideran ilegítimas. Al mismo tiempo, esto es perfectamente posible. Pero presentarse tiene unas obligaciones. Sí, legales. No tiene que ver con la legitimidad. Sí, señores. En el momento que estás accediendo a las reglas del juego, entonces, ¿aceptas a reglas? ¿O las aceptas para luego volver a revolver el tema? Las aceptas porque es un imperativo legal. Obviamente tienes otros objetivos. La cuestión es que si ellos no se presentan, ¿qué es lo que ocurre? Sí, que ganan los constitucionalistas, tiran para adelante. Aquí paz y desprogloria. Es decir, no hay ningún problema. Lo que quieren es seguir con su hoja de ruta, construyendo la república, etcétera, etcétera. Para eso necesitan presentarse a las elecciones. Es una necesidad. Le han obligado a presentarse a unas elecciones ilegítimas. De los medios que sean, de la manera que sea. Lo que me importa es que lo hagan dentro de la legitimidad. El tema de la legalidad me parece importante e interesante. Y estamos viendo qué consecuencias tiene trasladar, por lo dicho, problemas políticos a una cuestión jurídica. Vemos la realidad. Pero lo que nos importa y realmente como demócratas debería ser la legitimidad. No, no, es la legalidad. También ha legaliado el gobierno. Pero ante todo la legitimidad. No son conceptos.